Ay amor, ay amor, ay amor Yo que creía que esto era eterno Buscando el cielo encontré el infierno Se fue el amor y todavía no ha vuelto Todavía no ha vuelto, no Todo vacío como en un desierto Hasta la vida me volvió un experto Y todavía nadie de amor se ha muerto Todavía de amor nadie se ha muerto, no Y si mañana te vas Espero que no regrese No vuelva más Que no creo que me interese Y si mañana te vas Espero que no regrese No vuelva más Que no creo que me interese Ay amor, ay amor, ay amor 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 Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor Y si mañana te vas Espero que no regrese Mejor no vuelva más Yo no creo que me interese Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Todavía no ha vuelto Todavía no ha vuelto, no Todavía no ha vuelto, no Todavía no ha vuelto, no Todo vacío como en un desierto Todavía no ha vuelto, no 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 Gracias.